Hola, soy Michelle Greenberg y soy especialista en sueño infantil. También soy mamá de cuatro pequeñitos, que son dos pares de gemelos. Bienvenidos a mi canal, en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil. No te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño de tu familia. ¿Cómo puedo eliminar los despertares nocturnos? Es la pregunta que todas las mamás nos hacemos cuando estamos con nuestros hijos creciendo y llega un punto donde queremos descansar y queremos que ellos descansen. Aquí les voy a hablar un poquito de por qué despiertan, cómo darse cuenta de la razón por la que están despertando y poco a poco irlos eliminando. Lo primero que quiero que sepan es que venimos de las cavernas. Somos seres humanos que normalmente despertamos en la noche por una cuestión de alerta. Tenemos que abrir los ojitos, fijarnos que todo está bien, que el oso no nos comió y podemos seguir durmiendo. Los bebés pasa lo mismo. Todos dormimos en fases por una cuestión natural. Entonces, muchas veces los bebés despiertan en la noche, hacen un ruidito y corremos a tener ese ruidito. Eso resulta en que nosotros a veces los despertamos en lugar de ayudarlos a dormir. Y los estamos despertando constantemente porque cada ruidito corremos a atenderlos y lo interpretamos como ayúdame mamá. Pero muchas veces no requieren ayuda, solamente nosotros estamos yendo rápidamente y provocamos estos despertares. Así que lo primero que tienen que hacer es fijarse si sus bebés están despertando para conectar una fase de sueño con otra, que a veces pueden tardar un par de minutitos o están despertando realmente porque necesitan que vayamos a ayudarlos. Ahora, ¿qué son las fases? Son periodos de sueño. ¿Qué cómo van cambiando conforme crecen? Naturalmente, las fases de sueño en los primeros cuatro meses son variables, pueden durar entre 30 y 120 minutos y a partir de los cinco meses o de los cuatro meses, las fases de sueño en los bebés duran entre 50 o 45 y 60 minutos. Cada 50 o 60 minutos despiertan y conectan una fase de sueño con otra. Despiertan y conectan, despiertan y conectan. Y así nos vamos hasta más o menos los tres años que sus fases de sueño son un poco más largas, como de 120 minutos. Así que tengan paciencia porque las fases de sueño van a ir evolucionando solitas. A los seis años ya pueden dormir como adultos, ocho horas de sueño continuo. Y es cuando muchas veces el sueño de bebés que no se trabajó antes mejora porque sus periodos de sueño son más largos, naturalmente. Pero lo que es importante es que antes de eso sí podemos ayudar a los bebés a que cada que despiertan, obviamente según la edad. Por eso es importante aquí entender que un bebé de cero meses despierta cada tres o cada cuatro horas y ese es el tiempo máximo que puede lograr dormido. A los dos meses, más o menos cinco horas. Y esto se los tiene que dar muchas veces autorización su pediatra. Su pediatra es el que les va a decir cuánto tiempo máximo pueden dormir de noche los bebés. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, necesitan despertar. Número uno, cuando son chiquitos para recuperar el peso perdido. Cuando nacen normalmente pierden alrededor del 10% de su peso. Y número dos, porque necesitan mantener los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre constantes. Así que conforme van creciendo y van ganando peso, muchas veces los pediatras les dicen, ya déjalo dormir el tiempo que necesite. Y entonces, una vez que el pediatra ya nos da autorización para que duerman más, podemos dejarlos dormir más. Porque naturalmente alargan sus periodos de sueño nocturnos solitos. Entonces, un bebé de dos meses duerme máximo cinco horas. De tres meses ya pueden lograr entre seis y ocho horas corridas. Y a los cinco meses definitivamente ya pueden lograr entre diez y doce horas corridas en la noche. ¿Qué quiere decir corridas? Quiere decir que no se despiertan a comer. Quiere decir que duermen toda la noche sin despertar. Muchos papás consideran que dormir toda la noche es dormir de doce a cinco. O que despierten y coman con los ojitos cerrados. No. Aquí estoy hablando de bebés que se duermen a las siete de la noche y despiertan entre seis y siete de la mañana sin haber despertado en la noche. ¿Por qué? Porque como les dije, muchas veces estos despertares no es despertar, es conectar una fase de sueño con otra. Que si corremos a atenderla, terminamos despertándolos nosotros. Y eso es lo que queremos evitar. Que nuestra interacción con nuestros bebés en la noche haga que despierten más. Otro tip que es súper importante para que los bebés no despierten tanto en la noche es tratar de evitar los cambios de pañal cuando no son necesarios. Si el bebé no tiene mucha pipí como para que se le vaya a salir o popó, que esa sí se tiene que cambiar, no les cambien el pañal. Cambiar el pañal hace que les abramos la ropita, que les dé frío y eso puede provocar que despierten más veces en la noche. Así que olviden los cambios de pañal si no son absolutamente necesarios. Eso va a ayudar a que descansen mejor. Otra cosa que es muy importante considerar para que duerman bien en la noche es el ambiente de sueño. ¿Qué ayuda? La oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro secreta melatonina, que es la hormona del sueño cuando está oscuro. Si hay luz, es más difícil que durmamos bien. Existe una cosa que es buenísima, que aquí tengo uno en el canal de YouTube, chéquenlo, se llama White Noise. El que tengo dura 12 horas corridas sin parar. ¿Y por qué sirve? Porque es un ruido constante que suena todo el tiempo de fondo. Y ese ruido nos ayuda a que como despertamos por fases, abramos nuestros ojitos, veamos que todo está igual, lo cerremos y nos volvamos a dormir. Eso va a ayudar a que nuestro sueño, también de los adultos, pero que el sueño de los bebés sea más continuo y esos despertares se reduzcan a menos tiempo. El ambiente de sueño es súper importante. Una habitación fresca permite que se duerma mejor. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta que el cuarto esté frío, fresquito, pero nosotros estemos calientitos. Entonces, tener suficientes capas encima de ropa, ojo, no cobijas, acuérdense que son peligrosas, pero que el cuarto esté fresco y que nosotros estemos con buena temperatura va a ayudar a que durmamos mejor. El factor más importante para lograr noches corridas es cómo concilia el sueño el bebé. Claro que también los horarios influyen muchísimo. Un bebé tiene que dormir suficiente en el día según sus necesidades para dormir bien en la noche. Si no duerme las siestas que le corresponden, puede ser que el sueño de noche sea más fragmentado. La clave para que los bebés duerman mejor en las noches es cómo concilian el sueño. Si logran dormir sin asociaciones de sueño, o sea, sin muletillas, sin tener que estar pegados al pecho, pegados al biberón o con arrullo, eso va a permitir que logren en la noche conectar sus fases de sueño. Como hablamos de las fases, van a despertar, van a ver que todo sigue igual, van a cerrar sus sujitos y van a seguir dormidos. Si concilian el sueño con ayuda de algo externo que no depende de sí mismos, van a buscar lo que les ayuda a dormir cada vez que despiertan. Entonces los despertares van a ser más largos, si tenemos que darles de comer varias veces en la noche, se les va a llenar el pañal, va a haber que tener cambios de pañal y todo eso implica que las noches sean mucho más fragmentadas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que nuestros bebés puedan conciliar el sueño de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Llegar, poner a su bebé en la cuna y que solito concilie el sueño. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hay muchas formas. Una de ellas es haciendo un entrenamiento de sueño. ¿Por qué? Porque están enfocados en eso, en lograr que los bebés tengan el sueño independiente. Así que acuérdense, aquí en Dulces Noches hemos ayudado a más de 10.000 familias a descansar. Si tienen problemas para que sus bebés concilien el sueño de manera independiente, no duden en contactarnos. Aquí está el link de nuestra página web para que encuentren nuestros programas, que son los planes personalizados en donde yo o alguna de nuestras asesoras de sueño, que se llaman Sleep Bodies, les van a ayudar a mejorar los hábitos de su familia. No la piensen porque pueden empezar a descansar hoy mismo.